... Ahí vemos al Estar haciendo negociantes... ...láser, es láser, es impreso en láser, sobre cartulina... ...hacer que quedarse con sí, sí... ...i te voy a hacer un programa de internet, en la gente, Somebody, en Díaz... ...y ahora, que sale muy bien, y ahí está. ...y ahora. ¡Gracias! 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 ¡Saludos a la cámara, Kavi! ¡Aaaaaaaaaaaaaah! ¡Qué callao' te lo tenías! Y la segunda mano aquí... ¡Gracias! ¡Qué callao' te lo tenías! ¿Has visto? Sí, lo hace ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? En un futuro ya veremos En un futuro ya veremos En un palo 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 La siguiente será entre la 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 La siguiente será entre la